¿Va a hacer hincapié sobre la baja de imputabilidad en su campaña? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la opinión? Sí, con bajar la imputabilidad no se arreglan los problemas, al contrario. Nosotros lo dijimos en el primer discurso en el año 2005 en el Palacio Legislativo, que ser joven no sea un delito y que ser viejo no sea una condena. Estamos estigmatizando a los jóvenes. Cuando se habla del INAHU y los jóvenes que delinquen del INAHU, es la ínfima minoría, 300, 400 jóvenes, y el INAHU atiende a más de 400, 500 jóvenes, algunos de ellos que estudian, que trabajan, que vienen en el INAHU, que hacen grandes tareas, que hacen tareas comunitarias, de eso no se habla. Entonces yo creo que bajar la edad de imputabilidad no mejora la situación, yo creo que la empleo. ¿Hay que hacer más en materia de seguridad en nuestro país? Hay que hacer más, ¿cómo no? Sí, señor. ¿La tenencia de salud, doctor? Que hay algunos flagelos bastante importantes también en nuestro país, y en los hospitales públicos principalmente. Sí, pero ¿cómo estaba antes de que llegáramos nosotros? Se caía una mutualista y quedaban los socios de la mutualista sin atención médica y los trabajadores sin trabajo. Los hospitales estaban liquidados. Ahora han levantado su nivel y muchos han mejorado sustancialmente. Había 400.000 jóvenes que no tenían derecho a la salud en este país. Cuando hicimos la reforma, ingresaron 400.000 jóvenes al sistema de salud sin pagar nada, sin pagar cuota mutual. Antes había que pagar una cuota mutual, los tickets, etcétera, etcétera. Ahora se descuenta un porcentaje a los trabajadores de un 3, de un 6%, a la patronal también, y tienen derecho a la asistencia médica sin tener que pagar la cuota mutual. Mire qué maravilla.